TECNOLOGÍA RECARGADA Lo que falta ahí, tío ¿Por cierto? Aprovechar 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 Vale, supuestamente Hay cosas aquí Pero... No la veo Pero es que cuando pasa esto ¿Qué haces? Aprovechar 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 Gracias por ver el video. 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 Si yo le doy ahora... ¿A crear? Voy a probar. ¿Qué? 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no, no.